Llegando, se está completando el convoy, son las primeras duplas que llegan, 3 de mayo de 2022, día histórico para Mendoza, día histórico para la Sociedad de Transporte de Mendoza. La STM que va a tener más duplas para el servicio a los contribuyentes de Mendoza, a los usuarios de Mendoza y al pueblo mendocino. Una alegría que estén las primeras 3, acá en la provincia de Mendoza, digo, estamos extendiendo la vida del Metrotranvía por 20 o 25 años más. El estado de las duplas es óptimo y como podemos ver...